Incluso bien. ¡Ay, que ha sido bien! 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 ¡Hola! 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 ¡Un tío raro! ¡Hola! 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 Xipul Andi! ¡Hola! ¡Hola! Chicawy. ... ... ... ... ¿Me cae? Eh, ¿Bloquear? Tiene que ser siempre cobrido Para que sea un poco... María un poco No te voy a decir nada de alimentario Pero bueno, ahora cuando tengamos ya armas... No, no, ahora falta que le... Después de que me consigue irle Si Eh, escuchar una cosa, esos camiones de allí están ya... ¿Negativo? No, ni eso, un caza Vale Vale, eh... Cobalt, ¿qué especialidad llevabas tú? Pues si, vale Vale, pues tenemos otra, cuatro Y... Eh, ahora, ahora, ahora ¿Dónde estás? Hijo de puta Se ha ido, puto cajas Están mugueados Están mugueados El camión del final Está super mugueado No jodas, tío Eh... ¿Rivero? A ver... A ver... Está mugueado No, no, no... No, no, no... Intentarse en la... No, no, no... Intentarse en la... Hay que buscarla en los suministros camuflados que tenemos por aquí Dime, dime, estoy estoy Vamos, vamos a... Si tienen una rejilla Ah, perfecto Nosotros vamos un poquito más para hacia la carretera A ver si encontramos... Vale, vale, nosotros vamos aquí al eco y ya está Y nos encargamos de la parte del eco, ¿vale? Vale Encargaos vosotros si quieres de la parte del eco y no de la parte del eco, si... Vale Para que sea un poquito más amplio, ¿vale? Vale, vale Vale, vale Venga, pues vamos Venga Venga, pues sí Eh... ACF Uval Cocao Y... Culebra Neito Eh... Culebra, CR... Vale, pues vamos Vamos por aquí, nos encargamos de la parte de subir con nosotros, ¿vale? Ahí va Perfecto Vamos en el edificio de la derecha Hostia, labros Hay dos abros Eh... El que, perdona? Si tenemos algún color en concreto Eh... No, a ver si queréis... Si queréis que pongamos algún color Bueno Uniros al amarillo Vale Uniros a través de mí, yo creo que podéis Eh... Eh... Venga, pues... Eh... Culebra... Eh... ACR y Cocof, encargado del edificio este grande Y los edificios este grande, ¿vale? Me encargo yo con cobaldo aquí del pequeñito este edificio, ¿vale? Este está mirado ya... Vale Mira, pues nos encargamos por aquí, a ver... A ver qué tengo por aquí, tío Nada por fuera... Nada, aquí no tienen estos bichos Hostia, mucho, sí... Vamos a esperar a que salgan, pues acaso, ahí... También se nos lia... Vamos con ellos aquí a este edificio... Debajo me queda alguna puerta... Hostias... No se caga uno, tú está por aquí fuera, ¿vale? Pues sí, para que no entre Eh, aquí vivo... Y otras... Vale, entramos por debajo nosotros Ahora... Despejado aquí... Se está cerrado... Vale, pues nos encargamos de la parte verde aquí... O no, vaya a ser... Hay unos containers ahí también... Sí, esto lo voy a limpiar ahora... Anda... Debe cerrar... Uh... Allí parece que hay suministros, eh... ¿Dónde? Allí al fondo aquellas cajas... Eh... Vamos a ver... Hay unas orugas también de tanque... Vale... Vamos a ver... Echale un vistazo y te... Te cubro yo... Oye, lo voy a ser... ¿Habrá algo por aquí? No... No puedo coger esto, ¿no? No... No... Chuuu... Para que si en el abran... Puedo coger algo, tío... Esta caja no se puede coger... Esta caja tampoco... Dime... 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 Cuidado... ¿Qué pasa? En la carretera de la izquierda hay... Por lo tanto... Sí, sí, lo estamos esperando... Vamos... Vamos a intentar limpiar eso... Poco a poco, ¿vale? Espérate... Falta... No, no, no... Ya lo hemos visto antes... Falta alguien... Vale... Vamos... Vamos a intentar limpiar eso... Poco a poco... Espera... Voy a mirar aquí... Un segundo... En caso... Echar un vistazo para que no entre... En por ese caso... Nada, tengo que limpiar... Nada, ¿no? Vale, perfecto... Vengo con la verja ahí... Vamos para abajo... Puta, vale... A ver si podemos limpiar... Todo lo que había ahí... Los containers estos de la derecha... Sergento, los vemos... Sí... Vamos a limpiarlo... Creo que aquí se puede entrar... Eh... Yo estoy... Yo estoy... Escúchame... Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy... Limpiar estos... Y... Terce que ha caído... Cúrate, Cocao... Si tienes el pecho... Tienes el pecho jodido... Cúrate... Vale... Vamos a ir de derecha... Vamos a ir de derecha... ¿Vale? Vamos a ir de derecha... Que se quedan... Algunos fuera de las casetas... Yo me quedo... Yo me quedo... Yo me quedo fuera con Cocao... Que entraran vosotros tres... Vale... Yo me quedo yo fuera con Cocao... Si me voy con Cocao... Que esté tocado y muera... Estamos moridos... Limpia... Un vistazo, ¿vale? Un vistazo... Un vistazo... Un vistazo... Un vistazo... Un vistazo... Parece que está todo limpio... Se pasa... ¿Cómo estamos? ¿Estamos? 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 Torre de comunicaciones de la base... 2-2-9... Véngase, hombre... Perdóname... 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 Véngase aquí contigo ya... ¿Tiene... ¿Tiene algún médico de los míos? Efectivamente... Te vamos a... Cocao... Ay, Cocao... Cuánto tiempo... Venga usted conmigo... Cocao... Tiene... En esta caja de la izquierda... Tiene... Tres mochilas de médico... Una para usted... Y una para su compañero... Me quedo yo... Me quedo yo... Para pasar a casa... Ok... Escuche... Estas cajas de aquí... Hola, hola... 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 Yo me quedo aquí dentro... Hay... Tiene un poco jodito... Tengo que encontrar el equipamiento, eh... Vale, vale... Perfecto... Nosotros estamos aquí para médico... Así que... Traer... Traer a vuestro médico para que... Comparan las cosas... Vale... Está aquí, ¿vale? Vale... Vale... Mira... Escúchame... Mira... Eh... Rivero... Mira... Esta calle... ¿Ves la torrecilla que tenemos enfrente? Sí... Ahí enfrente está... Todo el equipamiento... Hemos encontrado todo... Armas y de todo, eh... Si... Si... Vamos a mandar a los dos... Vale... Ok... Perfecto... La torre esa, ¿no? Vale... Eh... Culebra... Vale... Vale... Baja... ¿Quién es el otro fusil? Tú, Cobalt, ¿verdad? Sí... Vale... Venid... Que vais a ir a por equipamiento... No, no... Tú... Nosotros todavía no... Eh... ¿Vid la torre esa de ahí de enfrente? Bueno... Torre... La estructura... El tipo de metal... Sí... Vale... Justo en el sur... Ahí está el equipamiento... Escucha aquí... ¿Por qué no vamos todos? ¿Por qué no vamos todos? Que vengan todavía los médicos... Que va a venir otro médico... Que va a venir otro médico... Y ahora vamos nosotros... Tenemos... ¿Alguno de estas Humvees es funcional? ¿Podemos llevarlo? Ahora vamos... Ahora vamos... De momento dejarlos, por si acaso... Vamos... Vamos a aguantar que vengan... Vamos a hacer una cosa... Vamos a aguantar que vengan... Con tu... Para que cojan sus cosas... Y ahora vamos nosotros... Ya has cogido lo que tienes que coger... Vale... No, no, no. Está quieto... Está quieto... ¿Es que vaya y lo desactive? Si, con un cargador y... Eh... Si, aún hay... Yo voy a Paloseco todavía, no sé si coger un M4 o qué Va aquí, cómelo, cómelo A la toma por culo O sea, no... Creo que no están para todos, espérate Estas son de granaderas, eh No, esta creo que no Si, lleva un... Lleva lanzagranadas de base ¿Te has cogido tu cobalt? Negativo Todas son de granaderos Yo solamente he encontrado una M4 Pero aquí hay un par de fusiles de asalto, guardlos Si, y ametralladoras ligeras Y aquí hay un M249, varias Aquí hay una escopeta, jo Aquí hay unos cargadores de la M4 Pero hay munición Si, y aquí hay granadas en estas cajas Eh... ¿Coco? ¿Esta no es la caja de Arsenal? Dime Si, corre ¿A ver si tienes que dar por aquí algún M4 de fusilero? Creo que no ¿Es que? Porque creo que son todas de granaderas Aquí hay todos los equipamientos, eh Ah, claro, aquí está todo, es verdad Está la caja... zapada Un momentito ¡Claro, aquí está todo! ¿Hay que desaparla? Guiño, guiño Codazo, codazo Me cayó la de tapón A ver... ¡Ah! Dios mío... ¿Quién está pegando? ¡Cabrón! Si, si, sin querer Pero te ha dado aquí ¡Ya me ha metido en el pecho! Yo lo he parado, eh ¡Ah! ¡Claro! 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 ¡La puta madre! ¡Claro! 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 Vale, eh... ¿Bravo ha cogido ya su equipamiento? Voy a avisar al sargent Te acompaño ¡Nero! ¿Qué? ¡Nero! 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 ¡Cuando tenga todo cogido me lo mandas! ¡Nero! ¡Cuando tenga todo cogido me lo mandas! Vale, perfecto Vale, perfecto Eh... Tú y Culebra ya lo tenéis todo cogido Eh... Sí Por lo que veo... Bravo también Te... Vamos si quieres Vale, vamos No sé, vámonos otros ya Vente para acá Cogemos ya equipamiento a tupe Y... Agrega... Ah, bueno, vale, agrega ¡Aquí! ¡Está por aquí! ¡Sí! Culebra Eh... ¡Déjame! Vente para que llame O paño ¿Qué especialidad tienes? ¿Quién? ¿Yo? Sí ¿Qué fusilero? Mira, das aquí a... Off roll... Windows... Interacciones... Arsenal... Ahí... La caja está tapada Abajo te sale... Equipamiento... Sí Le das a... Equipamientos públicos... Le das a... Fusilero y le das a cargar ¡Joboo! Carte Tiene que desaparecer a la derecha, seguro puesto Ahí está Le das carte y listo Listo Vale, eh... Como no tenemos melee ahora... Eh... Vale, vale, vale ¿Tú eres médico, no? Sí Pues fui a tele médico ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Interacciones, Arsenal... ¿No se puede poner? No, no la metí Ah, claro Equipamiento abajo Luego a la derecha, equipamientos públicos Sí, claro Y el tuyo está abajo del todo Eh... Hay que buscar... Se falta... Estaban enlazando Bonita mira, ¿no? ¿Quién? ¿Quién eran? Él me la ha puesto sin querer Eh... ¿Dónde está Derce? Se me ha ido Confirmo ¿130? Sí Check 130 ¿Radio check? 5 de 5 5 de 5 Ponga altavoz, eh... Para cuando la gente va a escucharnos Si pasa algo Vale, vale Check, check Eh... Yo no tenía radio ¿Qué es? ¿La larga o qué? Yo tampoco tengo radio Ah, vale No, no... Solo tiene radio Es y TL para hablar entre ellos Vale, vale Y SL con SL Eh... Vale Eh... Viene... Viene otro, eh... Por la espalda Nosotros no tenemos que coger nada más, ¿no? Eh... Espérate un momento Con el Control 9 se podía... No lo voy a matar, eh Si... Lo he pegado con la culata ¿De fuck? Varios, eh... Tienen varios, eh... No me deja el Control 9 ¿Qué hacemos? Eh... No tiene nadie arma melee, ¿no? Creo que nuestro... Sargento de Sig se acaba de morir Lo presente Si, lo... Lo noto Intentad los... No sé si se podrá ejecutarlos con el golpe Pero intentadlo... Cogerle la espalda Si, ¿no? Alguien muy rápido lo arrestó Aguanta, aguanta, y si no abre fuego Es un solo tiro limpio en cabeza A ver que habrá... ¿Qué... Buggy, tú qué rola eres? Fusilero Vale, pues que se encargue Cuando esté más cerca Un tiro limpio en cabeza ¡Pum! Me ocupe yo del de negro El de negro desencargado Vale, me caballo del de blanco Vale Cuando queráis a vuestra disposición Abrís fuego ¿Vale? Si, lleva el seguro puesto ¿Está bien, cabrón? Antes de que no matase Gracias Eh, no, no, no Coño, hay que quitarlo del puzo seguro ¿Está vivo? Si, ¿está vivo? Si, ¿está vivo? Dos días Coño Pero al lado no está al lado No, tío Hostia, perdón Perdón, perdón Que tengo el brazo muy largo, Sargenti, disculpe ¿Cómo va? Le pega quien te pega a mí No me acuerdo ya de estas cosas Tú le control Yo que ansia de matar Es que este tío me suena de algo Doble C Tiene una bandolera No sé si lleva a él Creo que no Eh, vamos a... Vamos a intentar encontrar a los demás, ¿no? Porque están ahí Porque si... no, si Rivero... ¿Pero Piro es de una otra cuadra? Negativo ¿Piro? ¿Piro? ¿Quién es Piro? Yo veo a Cobalt No, 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 no Eso, Cobalt All tank Vale, vamos para allá Solo nos hemos quedado nosotros cuatro Sí, yo no sé qué hacen Pregunta... En este médico de la sala americana Hola, hola 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 ¿Tiene un sargento? Sargento ¿Dime? ¿No tiene alguna frecuencia de emergencia con la que contestar con alguien y saber que está pasando? Negativo ¿Hola? No tengo frecuencia con nada, sin pasar a estas cosas Vale Hola Hola Prenda el Tintutoma Bajad por aquí, en el... Que no puedo subir Control V No me dejas Dale... Dale... Escuchar... Dale a escape, configurar, controles En el desplegable, personalizar controles Sí Y acción 1, ponte lo que te sea más cómodo Ah... El espacio, por ejemplo Aunque también te sirve para abrir puertas si quieres Ah... Toma por vuelo de espacio Dale a aceptar, guarda Ah... Eh... Ponte control espacio, por eso Ok Ok Culebra ¿Dónde está culebra? Por favor, cuando sea en combate a cuerpo dejad distancia ¿Cuál? Dime ¿Dónde está culebra? No lo sé Pero si estaba aquí ahora mismo haces preguntas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Comentación Ay dios mío Ah... No puedo subir Eh... Creo... Que hay un hueco por allí Por el otro lado Por aquí Sí, hay un hueco por aquí De aquel lado Vale, acaban de llegar a la otra zona Eh... No lo sé Configure... Controls Configurar, controles Configure add-on-option Y tienes que buscar el de melee Y buscar el... Quitártelo de 2-10 Lo que se llama Me hechado, amigo Vale, eh... ¡Coco! Dígame Yo no puedo saltar las putas paredes, macho Estoy muy gordo ¿Tienes? Tienes que mantenerlo a la espancia ¿Tú? No... No... Después de la comunicación Me imagino que habrán llegado Llega el otro sitio No estaba nada Dime Debo de aquí, creo Aquí es Aquí es A ver... Abajo del todo Esto va alto, ¿no? A ver... Aquí hay cosas médicas No cojas nada de esto, vale Esto no... Ya, ya, ya No sé, no encuentro las vendas, tío Mochila, bandolera No sé qué parte Está nada al revés No lo encuentro No sé... Eh... ¿Coco? ¿Dónde...? ¿Has encontrado el sitio donde hay ventas? A ver... A ver, Buki Eh... Ponte... La V en acción 1 Y luego te vas a... Eh... Un momentico, un momentico Control de... Derce, voy al otro sitio y te hablo por radio, vale Y te busca la gente La V en control 1 Es acción 1 Si, la vas a aceptar, para que lo guarde Y ahora te vas a... Eh... Movimiento de Infantería Si Eh... Buscas pasar por encima, que está abajo del todo aproximadamente Si Y... Lo borras o te pones otra cosa que no entre en conflicto Vale Recibido, alto y claro A ver... Con la V Comprueba a ver si te ha guardado el control Ehh... Pasar por encima espacio Acción 1, V Si Aaaaah Oh dios, como lo tengo puesto, tío Vale... Derce Madre mia Ok Voy... Voy a ir aquí dentro Vale, gracias ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Se me cuela la radio de Derce, tío Si, la llevan en altavoz No, o sea, pero se me cuela como si yo te... Ah, eh... Vete a... En el mapa, jugadores y silencia a todo el mundo. Ah, vale. Ok, gracias. Creo, vamos. ¿Dónde encontraste el Chaleco, cabrón? Sí, eso te iba a preguntar para... Vamos para dentro de nosotros. Vamos para dentro de nosotros. Voy contigo. Alá. ¡Coco! Sí, gracias. Algo... 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 Nosotros pusimos ahora las almas que vienes, ¿eh? Copia a todos los makers que mantengamos. Dime. Vale, luego lo metan. Ah... ¿Estás listo? ¿Rivero? Eh... Rivero se ha ido con... Con Acer hacia Noreko o así. ¿Está acertado? No, no. Previsa... Mi... Mi... ... tracento... Que es una... La ponence de acuerdo... Para ponerse una frecuencia de caer contigo. ¿Dónde está la radio? Vale. Vale. Eh... 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 Eh, al fondo de la calle, ¿vale? Pero, ¿no sé dónde estaban todas las armas? Eh, hacia aquí a la derecha. A la derecha, ¿vale? 180, sí, se están metiendo. Están aquí del otro lado, si no me equivoco. Pero, ¿y las radios también? Sí, el equipamiento aquí. La caja que aparecía. Eh, sargento, les recomiendo tirar la mochila porque no sé si su especialidad la llevará. Tienes en el suelo la mochila. Yo tampoco. ¿Vienes a mi cobalt? Sí. Si no, déme a mi la mochila y la llevo yo. Si, la cosa es que ahí dentro no hay... Sí, con el arsenal, guiño, guiño, con la azura. Ah, vale. Mira, vete a... Dale a configurar. Dale a escape, configurar. Control. Eh, voy a tirar la... Te vas a la última opción, la de... La de personalidad de controles. Vale, acerre, ven. Acerre, dale la vuelta. Acerre, dale la vuelta. Acción 1, espacio. Acerre. Acepta, acepta. No, no. Ahora sí. Tráele, tráele para que aculebra, que no ha cogido el loadout entero. Claro, nosotros habíamos looteado normal. Bravo, ya tienes la mochila puesta, no te preocupes. Claro, la idea es llegar aquí, en la caja que tiene todo el equipamiento. Vale, ¿y dónde está lo que me ha dicho? En público. Acerre, hace Arsenal, internet Arsenal, equipamientos, y busca los públicos, que son los que han puesto... Mmm... Sacal. Abajo. Esa es una acción, se llama abajo, equipamientos públicos. Aquí sí. Cargas el tuyo, SL, y te pones de acuerdo con derrter. Ok. Vale, gracias. No, 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 no la has cargado. Tienes que darle a cargar. Sí, sí, sí. No, no, se me había dado el... A ver, sí. A ver, sí. Bonito bicha. Ya ves. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Solo tiene dos cartuchos. Yaja, ¿no? Sí. Jajaja. 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 ¿Cómo se hacía, joder, las rabias cortas? Al... La misma, ¿no? Pero llevas larga, ¿no? No tengo ni... No, llevo cortado. Que... ¿Cómo se carga el Lodow? El Windows encima de la caja. ¿Cómo era para... Contra... Contra la media alta. Ah, vale, ya está. Ah, pero espera, no tengo... Voy a... Decer. ¿Qué ves? Vamos a... Vamos a ver cuáles son... Qué... Qué estás usamos, ¿vale? Equipamiento... Eh, voy para allá. Vete para allá. Bueno, vete. Vamos a ver qué podemos usar. Eh, la... La radio hay que coger una radio en este físico. Sí... Ninguna. ¿Derce, dónde estás? Si no me equivoco... Si no me equivoco... Los demás tienen... No, la radio la llevamos SL y TL para hablar entre... Ah, vale, perdón. ¿Vale? El resto de gente hablamos por voz hasta más adelante que... Bueno, nos traremos más radio. Allí hay un tío que lleva una mochila, ¿eh? Vale. Vale. ¿Cómo? Vuestros respectivos TL, ¿vale? Hombre, no soy yo... Pegaros a ellos y ya está. Que... 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 No, tú vas con... Con... Derce, que eres médico. Sabes. Tú vas de mi nombre con Derce. Tú tienes que pegar a Derce. Está... Ahí va. Vale. Eh... Había que continuar... Vale. Sí, ya... Ya lo han dicho. ¿La pusiste ya? ¿Te funciona, Betanet? Sí, sí. Vale. La puse así. Antes rápido, pero no... No le voy a aceptar... Dos... 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 O se va a calar, ¿no? ¿Cómo era? Eh... No haces ese control. Te lo dices. Dos... ¿Para ponerlo en la falda? Eh... Ahora voy a... Ahora voy a... Voy a ver si... Que alguien se coja a meter a la radio... Para hacer el tele. Ya voy a bajar el arma... Doble... ¿Tienes que le brillo? Que... Nos ponemos 80... Y... Y... Y luego... Ahora... ¿Qué quieres usar para ahí? ¿En la 60? 61, 62... 81, 82... 81, 82? ¿Tienes que me salta? ¿Yo salto? O sea, ¿me veis saltando? 130... Sí... ¿Por qué no salto? Vale, lo digo para que sea más cómodo... Literalmente... Que está usando 130 o no sé qué... Ponemos 80 y ya está... Vale... Ah... Ahí sí... Lo del mod... Vale, ya... Perfecto... Eso va a... Dar un poco de problemas... Vale... ¿Está Coco por aquí? ¿Coco, no? ¿Coco? Dime Vete, ¿dónde? Voy Dime, ¿dónde? Eh, ¿culebra? Ah, vale, ¿no? ¿Quién era el que tenía problemas? Buki, ¿no? A ver, dale a saltar ¿Al espacio? Al que te hayas puesto Al V, al espacio, lo que sea Probe la radio por el Z Ah... Vale, perfecto Eh, eh, eh... Eh, Bravo Bravo tiene el... Lo de esquivar, puesto Copao, culebra, cobalt y ACR Mira Lo de esquivar está en... Ahí, acaba de... Acaba de mandar el... No, en WebNight Melee Está en... Está en... Si lo quieres cambiar En... Controles... Configurados... En el desplegable A base... El... Antepenúltimo... Es el de Dodge Eh, ¿puedes repetir cual cosa? Eso es lo del espacio Eso es lo del espacio Eh... Es en... Configurar... Controles... Configurados... En el desplegable... WebNight Melee En el antepenúltimo... Acción... Dodge... Eso es el esquivar No, es que sí... Eso es el médico Así que pues así... Que... Simplemente lleva la... No, en castellano no es ni coccionera No, no, no... No, no, no... Que... Que en castellano no es ni coccionera La del desplegable Eh... WebNight Melee Es que está en inglés Es la... La tercera por debajo Es la... Claro, el tema ese sí Eh... No te llevas a Gregan y a Bucky Yo me llevo a... A Bravo Me sale Zeus Venga... En Configurados Venga... A la izquierda de Aceptar No tengo miedo Pillar de tele Bucky está... El teore está hablando una cosa Eh... Pillar lo de tele ¿Qué pasa? Que... Que vas con... Un poco Eh... Vale Pero... No puede saltar No, no voy a cambiar la radio Sí, ya lo voy Le doy supo para disparar Aún no Deja que se acerque Guárdate si quieres... Deja que te guarda lo normal Te escucho Y más adelante En que es el tele Cambiamos de tele Por si quieres Por si te quieres quedar Es que hay que... Desactivar lo del esquivar A mí no me deja tampoco Pero no... No lo encuentro Eso... He dicho Que es configurado Pero es que no... No lo veo ¿El que? ¿El de... el de... ya? Vale, vamos a hacer una cosa Los configurados y... One Night Melee, ¿no te salen el desplegable? Ah, sí, aquí ya está Ah, sí, aquí ya está El Dodge Acción 1, en teoría Y que no te entre en conflicto Con nada, ¿sabes? Eh, controles Eh, puedes analizar controles, creo No te enganches Ya Acción 1 Vale ¿Dónde? Escape, configurar, controles En el desplegable Eh, personalizar controles o custom controls Acción 1 Ah, bueno, claro, perdona, porque Es tu principal, perdona Vale, pues ya está ¿Pero es el próximo o no? Eh, bueno, pues... Si puedes ejecutarlo Lleva mochila, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Aproxima en 3 No Eh, no me acuerdo ¿Cómo era? Control... Sí, que ahora no me salta He quitado el Dodge Por desgracia, creo que vamos a tener que reiniciar, eh Porque eso no pasó... ¿Te acuerdas cuando estaba...? Bueno, si tú estás en el... cuando jugamos en el Golfo Se bugueaba y tenías que salir y entrar Al menos yo Abatido, y la mochila la puedo pillar Tocado, culebra, cerré, tenéis y está a poner puestos O sea, casi Listo Control Windows Aquel elfa no trae otra mochila Sí, el último tiene otra mochila Y pone... Pone... Es que para... Para que os... Para que os den bugue hay que salir ahí atrás Es una buena... Vale ¿Estás aquí Cobalt? Ok Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, vamos a ser nosotros Cobalt, culebra y ACR Sois vosotros el trinomio, ¿vale? Ok Somos el binomio Eh... Vuestro hotel es... Es culebra Eh... Es el que lleva Eh... Vosotros vais a ir siempre delante Y nosotros un poco más atrás, ¿vale? Primero nos encargamos nosotros de ir a la Torre de Comunicaciones Vosotros voy a dar esto Muy bien Pero si estoy al lado del hotel Eh... Sí, encargamos de la parte... De la Torre de Comunicaciones Y nosotros vamos a los hangares esos, ¿vale? Ok Si limpiáis rápido ya nos encontramos los hangares Venga Venga, pues vamos Sí, yo por qué he escuchado a Defer cuando hablo con la radio web Hostia Porque lo tienen alta voz Dale Ajá No, 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 se cuela, se cuela Eh, dale al mapa, dale a la M Y vete arriba al izquierda y te pones jugadores Sí Silencia los dos Un... Ciento... Cuenta Que se... se cuela A ver... Aquí está... Maki, tu cárcel con nosotros Maki está por aquí Maki, ven Maki, ven Pero si las silencias y... No, perdón, eh Eh... Por la radio El silencio es como en el juego, pero no estamos usando el juego Vale Venga, pues vamos Vamos para adelante, señores ¿Dónde? Eh... Hacia los hangares de... De allí del... 170 De allí Limpiamos... Limpiamos los hangares y yo este Torre de Comunicaciones Ah, ok Vamos a preparar el bravo Con la AK Bueno, vamos, señores Eh... Pues que vaya Cobal primero Hace RB tu segundo Tercero... Culebra Tocao, tú vas... Tocao, tú vas penúltimo y yo el último Tío Me toca de tele Tío, hay unos cuantos ahí, eh Vale Por cierto, señores ¿Cómo se pega el melee con... Arma? Yo es que me lo he cambiado No sé cómo es por el efecto, tío Creo que es control... Nuevo o algo así Control nuevo o control cero Una de dos Hay unos cuantos ahí en la esquina, eh Sí, sí, es una movida Pasamos de ellos Vale, paro Tío, son suyos Los tienen al lado Si no nos ven Ok No son los turistas No tenemos que... No tenemos que... No tenemos que hacer vuestra ayuda Hay un perro ahí Hay un perro, tarjento No jodas ¿Sí? Sí, le evita, le evita Le evita, le evita Claro, meterle... Está... Está corriendo Vamos a... Sí, tengan cuidado Porque dirección norte Hay una horda... De infectados también Tengan cuidado Pining hacia aquí Vamos limpiando estas... Dirección norte Despejado aquí Queda linea... Copiado... Eh... Me encargo yo con... Coco de... Dirigir a esa zona Encargamos todos los angares Coco y yo no vamos a encargar Para descubrir... Un poco... La privacidad Me he ido Vamos, Coco, vete para acá Si veis que el terrazo se ha acercado mucho Así que en conoce tal Pues... Es lo que toca Ok The fuck Vamos entrando Abro Prisiones Limpio Limpio Copio Abro... Oscuro, jalera Despejado Limpio toda la... Estoy despejado entonces Ok... Salgo... Salgo... Vamos a limpiar este edificio también Vale, se debe limpiar de aquí fuera Bueno, pues entremos Ahora... No ha sido nada Despejado... Sin entrada... Despejado arriba Perfecto ¿Todo limpio? Todo limpio A ver si... A ver si... Bajo Si, 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 si Por encima estamos aquí en una vía de transporte así que... Parece todo despejado Vale, eh... Culebra... Dejar... Dejar a alguno... Dejar a un tirador en la torre Eh... De la cara hay uno Eh... Tener cuidado por la parte... Eh... Noreco de... De la torre... Se están rodeando un par de... De... Cosas... Chacho, cállate la boca, eh Eh... Negativo... Están... Al lado de los sacos... Osea que tiene el cuidado... No puede... No puede rodear... Copiador Bueno, podemos intentar abatir a esos de ahí Cuyo mío... Mío ¿Cómo le haces eso? ¡Oh! Con la... Con lo del melee... Que por defecto... Es un poco lioso Cuidado Hacer... Cualquier cosa está huyendo... Para los sacos... Cualquier cosa está huyendo... Cuidado en estos angares de aquí... Ahí no... Hay más... Varios también más... Te encargo el de la derecha... Pilla izquierda... En el A-C-130... Señora... En el A-C-130... Encima hay... Hay un agujero en la baña... Parece que hay alguien... En el A-C-130... En el A-C-130... ¡Me venís de limpiar... ¡Gol rápido! Y irá a C-130... Que hay una... Hay una... Hay una abertura en la baña... Bueno, bueno... Las propetas... No lo vamos a ver con ellos... Nos fuimos a un piloto... Hemos perdido... No hay nada aquí... ¿Verdad? Para limpiar... Está en uno... Vamos en camino... Eh, voy a... Voy a... Voy a... Voy a por hacer... ¡Coñido! Ese es de lo nuestro El problema es que a lo mejor es el de pago Vale, si viene la salida ¿Han conseguido desencriptar el mensaje para encontrarme? ¿Negativo? Ah, me han intentado por casualidad Bueno, lo informó el otro esquadro Que necesita mi ayuda Vale, señores Necesitaría hablar con Derserk y Nero Por favor Ahí estamos Dejemos el paso Mirad a la brecha En que encargamos otro de Sureco Y el otro del Norte Bueno, Norwiski, ¿vale? Más o menos Vale, encargado de Norwiski, señores ¿Cocao? Eh, no, no Hacer una perimétrica y mirar al Norwiski ya Eh, cocao Corteado, eh, tú también Bien, estoy reponiendo Subir estos médicos Estás llegando Ah, sí, pues ahora suyo, eh Muy bien, señores Han conseguido Hacer partirnos un poco Eh, ya, ya, ya Si hubiera visto, parece que está limpio No la habéis abatido, Derserk Ok Eh, tener cuidado al Norte Para que le diga la verdad ¿Habéis escuchado, señores? ¿Como quedado? Por mi parte, pues, negativo al Norte Hecho No he visto a nadie Vamos a cubrir la zona del Norte, sobre todo Que han dicho que hay una hora Norte Negativo Hemos visto antes que había ahí una De máquinas Que me parece que tienen un código Pero nada más Al control de la Vale Vale 0-3-3-0-5-3 0-3-3-0-5-3 Vale Vale Me parece que he visto dos Chinook O uno mínimo Lo que no... Lo que no sé es Si los Jambis Y camiones están... Operativos ¿Ustedes lo han visto o... ¿Visto? Vamos a echarlo esta zona Ok Eh, si le parece Podemos... Eh... Ir... Nosotros Bueno, vamos las dos escuadras Le dejamos en el Chinook Y que una de ellas se quede... Se quede cubriendo O mínimo Un... Una parte de... Una escuadra Si le parece bien No, a cubrir al Chinook Por si acaso Para ver si hay que ponerlo en punto No hay que ponerlo en punto O cualquier cosa Ok, copiado Copiado Vale, pues vamos al Chinook Vale, Ghost Vais vosotros encabezando, ¿vale? Ok Nosotros cerramos Nosotros... Nos vemos y... A... Al Chinook Vale, señores Hay que ir a... A la entrada de la base Para ver que los hombros estén bien Eh... Sargento Dime Coja esto que... Lo tenía un piloto Igual le... Le pude servir A ver... ¿Qué es? ¿La radio? No... Eh... Unas gafas nocturnas Y un GPS Perfecto, thank you Discúlpeme, Jackal Vale, perfecto Tengo... Una... Pequeña cuestión Dígame Me he encontrado una... Pandolera Pero parece ser... Diferente ¿A qué se refiere con diferente? Tengo que dar SISP para abrir Eh... Es de DLC, tírala Que si no... Bueno, pues... No sé... Si no le queda bien Pues no se la ponga, hombre No vaya ahí incómodo por... Por ahí... Venga... Venga... Démela, hombre Llegame... Llegame... ¿Se queda con SISP o bien con nosotros? No, no, vamos... Vamos todos a... Ahí está Perfecto, raro, que ojo Vamos todos a... Al Chinook Y a ver si podemos ir a ayudar... A las escuadras Ni taran nuestra ayuda Copiado Vamos... Vamos a... Vamos a... Vale, aguanto un momento Que se me ha desconfigurado una cosa Nosotros cerramos, entonces Eh... Afirmativo Culebra, culebra ¿Se me ha escuchado? Se va a ver ¿Hablar? No... No notas incómodo el pelo de ese testículo que se te ha quedado tratando ¿Cómo? Eh... Vale, ya está, vamos Vamos nosotros Eh... Jackal, vienes con nosotros, ¿no? Afirmo, afirmo Vale, y vosotros enfrente Y nosotros está hablando Cocao... Eh... Yo y Jackal Ve detrás de... Cocao... Jackal Vale, vamos, Cocao, dale Se sientan bien esos pantalones, eh... Sácer No podemos ver... Tienes lo que hay de los colores Se ha notado el cardio, eh Desde luego Vamos haciendo un tip-in Eh... Cobalt, una duda Es como un parro Eh... ¿Que es del quechua a la mochila? Si Esa guaparda La ha llevado un civil eso Ya le conseguiremos la... Ya saben... Tiroce de tiros en la cabeza Si no, es un malgasto multe Copiado Si se adaptan Y empiezan a correr Pues... Que de ver si Ghost, recuérdales a tus hombres Que tiros a la cabeza Porque si no, es un malgasto en munición Hay un... Hay un... Hay un... La horda o no? Se ha movilizado La horda o no? Se ha movilizado Eh... Se ha movilizado Estos soldados no hacen mucho cardio, eh Mmm... Copiado A ver si se van a ver movido A otra parte de la... Del aeropuerto Así que con cuidado Si... Puede estar dentro del congreo Ahí... Se oyeron dispares hacia el norte ¿No? Si... Los hijos de puta Aquí hay una mochila Por si alguien la quiere coger Alguien necesita mochila, tío Cerca de ti Yo no he seguido, lo he hecho Y aquí hay otro Pilla mochila, culebra Eh... ACR, pilla la... Pilla la tú también Si yo me he afilado Ese hombre es tuyo, caballero Pilla la ACR Negativo Eh... Confío en su pistola Pilla el revés Perfecto Perfecto Que... Que garantido Venga señores Avanzamos 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 Hay rico ser Cinco hojas He hecho Eh... Señores... Eh... Lo mismo nos quedamos nosotros protegiendo el Chinook, ¿vale? Que hay que buscar un helicóptero y nos ha parecido haber una así que lo mismo nos quedamos nosotros protegiendo... Había un chino y un apache, creo Por ser así Perfecto Seguramente tenemos que usar el Chinook para irnos de esta puta que lo habías dicho ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde está Yakal? Tenemos que ir... Ahora, por ejemplo, tenemos... Bueno, por ejemplo Ahora tenemos que ir a... A la zona... A la entrada de la base A ver que... Si los hombres siguen en pie Y ya luego por donde nos diga... Eh... Yakal Tenemos que jugar del Chinook Copiado, Ghost Encargaros vosotros si queréis de ir a la zona... A... De la entrada Y nosotros nos encargamos de perder el Chinook Digo... Que... Bueno... Eh... Encargaros vosotros si queréis de ir a la entrada ¿Vale? Si queréis mandar un brindomio a todos vosotros Por si acaso Ostras... Está bien En esto Vale... En este momento necesitamos... Six protección de Chinook A ver si hay que ir a la entrada Es mal Si hay que ir a la entrada Y si hay que ir a la entrada ¿Vale? Aquí sigue en el tiempo Aquí sigue en el tiempo Que venga con nosotros A traerlo en loco ¿Vale? Eh... Está bien importante Un... Munición que veáis No... No viene mal Munición... Cura... Todo ¿Por qué cosa viene bien? Copiado Si necesitáis ayuda ya sabéis Me comunica si os mando al trinomio Ok Venga Pues vale Vamos... Vamos hacia la entrada De la base Vale Vamos nosotros al Chinook Señores Hacemos perimétrica Alredo del Chinook ¿Vale? Hay que cubrir 360 grados El Chinook No se para rellenar la mochina Me he quedado aquí arriba Pa' echar un... Aaaaaah Ahora que tenemos la munición aquí Estoy bien Me he quedado arriba pa' echar un... Agua Eh... ¿Cómo vas de cargadores? Acerra 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 ¿Qué? Ha sido todo el... Así Correcto ¿Qué tal? Vale Sí, 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 no me hice nada la verdad Ir vosotros dos ¿Vale? Y pillad munición ¿Vale? Vale Coger toda la que podáis Toda la que os quepao Cocao vamos tú y yo... Eh... Cobalt... Eh... Hostia Bueno... Vale, quédate aquí Eh... Cualquier cosa, hazme un gesto ¿Vale? ¿Hacia dónde vais? Vamos a ir justo al Chinook Ah, ok, ok A cubrirlo O cualquier cosa, dudo que te escuche Pero... Hazme un gesto y me acerco un poco Ok, ok, copio Encárgate de vigilar que no venga nada Y ya está Si... Si ves, por ejemplo, que le van a... A Ghost... No sé si vas a tener visual de Ghost O de la entrada Si ves que más o menos la tienes Igual, hazme un gesto Me acerco, me lo comunicas Y se lo comunico a Ghost, ¿Vale? Copy Venga Vale, pues vamos Eh... ¿Cocado? Vamos, ya creo Eh... ¿Cocado se me ha perdido o qué? Están... Hay dos tíos en el Arsenal Igual son ellos ¿Qué prefieres? ¿A paseo? Obviamente No sé si... No sé si podemos... Eh... No, está Ahí, ahí No... Tinta 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 Gracias. 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 Coval. Mira. Te relevo si quieres y coge todas las granadas que puedas. ¿Vale? Espera. Creo que hoy bastante cargado. Bueno, llevo aquí munición. ¿Alguien lleva la... la IMG, coval. No, no. No, no. De momento llevamos M4 todos y el médico lleva la escopeta. Llevo toda la munición de escopeta y creo que quedan dos o tres granadas. ¿Dónde están? Si puedes cogerlas. En la... Casi debe estar aquí a la derecha. Vale, he oído, he oído. Están aquí puestas. Eh... Acer. Cuéntame. ¿Quieres las de humo? Del lanzagranadas. Supongo que no. Sí, voy a pillar un par de ellas. Eh... Señores. Señores. Dime. Dime, dime. Nos ha comentado el sargento que nos quedemos por esta zona porque no tiene combustible así que vamos a tener que ir a buscarlo ahora. Hostia. Ha oído. Ha oído. He 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 oído. цу. He oído. He oído. He oído. He oído. Hí oído. He el winner de la pulga. Ya venimos cargaditos. Me gustaría tener más kick-on, la verdad. Tú no podías saltar, ¿no? Negativo. Vale, pues vamos a dar toda la vuelta en todo el tiempo. Dale, damos la vuelta, damos la vuelta. Es que mi hija me hercía el otro día. Cuando subas especialista te enseñarán a saltar. Los tengo yo en la mochila. Ahora los repartimos. Ahora cuando paremos. Sí, es bueno, cuando paremos te coge. Oye, Sargento. No hemos visto nada. ¿Y los Abrams? Están en la esquina, me ha dicho esquina noreste. Sí, sí había uno aquí, pero me refiero... ¿Los probamos? Si chustan o qué. Ahora lo dirigimos, a ver si... Como no funcionen esos vehículos, estamos jodidos. Básicamente, porque si no habrá de nada. Tocará ir a pata. Un J donde sea. Vale, vamos aquí a que vengan... A que vengan... A que vengan Ghosts. Repartimos munición. Sí. Cocao, vete viendo que la gente esté bien por si necesita cualquier cosilla. Y nos ponemos a punto para ir al Abrams. ¿Vais a querer manejar el Abrams? O se lo dejamos a Ghosts? Pregunta. Obviamente no. ¿Vais a querer manejar vosotros a Abrams? No sé cuantos espacios tienen. Vamos a la entrada a limpiar la zona. Ya... Ya nos informa si encuentra los vehículos. ¿Cómo? Repite Ghosts, perdón, el último comunicado. Es que nos han mandado que nos vayan a otra vez a la entrada. Vamos a limpiar un poco los infectados de la zona y ya nos informa si encontrá el vehículo. Eh... Copiado. Entonces nos encargamos de llevar allí los vehículos, incluso el Abrams. Vale, pues vámonos, señores. Vamos al este, al Abrams. A ver si con suerte podemos manejar cada uno... Si no, con caujillo o camiones. Uno cada uno. Y vosotros tres os encargáis del Abrams. Ok. 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 Están bloqueados. Están... Eh... Un momento, Cobalto. Están... Ahora mismo ellos están... Están... En la zona... Eh... En esta parte de aquí. Más o menos. Que aquí es donde está la entrada. Entonces... Por lo visto iba una horda. Entonces... Se van a encargar de... De... Contener esa horda, ¿vale? Aquí. Seguramente hay que tener nuestra ayuda. Vamos. Vamos para allá. Vamos a la zona... Eh... No... Había uno aquí, enfrente, creo. Ahí, al lado de... Vamos a esa zona, porque como están los... Ya creo que... Me parece que... Por lo que me ha comentado Jackal... Está todo preparado con los dos camiones y el Abrams. Y así salimos más. Ah, vale, vale. Vale. Por aquí... Eh... Todo... Todo por aquí, por aquí. Si no me equivoco aquí al norte... Y luego vamos al... Whisky... Tienen que estar. Sí, sabes que sé que los tiran, la verdad. Sí, es una que está al norte. Pues no, no. No, no, no. No, no, no... El FQ necesita mochila, aquí hay Tenemos todos ya, si no me equivoco O sea que vamos ya todos guays Mira, vamos para acá Aquí tenemos el camión y el Abrams Vale, manejáis vosotros tres el Abrams Kokaoji y yo Camiones, ¿vale? Encabezáis vosotros Vale Me subo yo como comandante Que alguien se suba como conductor No tiene munición, creo Vale Vale, afirmativo, vale, pues llevamos camiones, señores Nada de Abrams Vale, afirmativo, vamos a la zona de... Llevamos los dos Vale, encabezáis todo el camión, ¿vale? Va a estar un cuidante Vale Voy yo enfrente con vosotros dentro, ¿vale? Cuando lleguemos os bajáis y hacemos perimétrica Vale Llegó a la derecha Aquí sí Vale, aguanten en la entrada, vamos con los camiones El Abrams está sin combustible también ¿Le importa que nos suba con usted? Venga con nosotros Nos separamos en cada camión, supongo No, 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 estoy comido Ven cabeza, ¿alguien? Tú bien detrás Tú bien detrás ¿Me está pegando a un rito? ¿Me está pegando a su vecina? ¿Me está pegando a su vecina? Ah, vale Ah, por favor, dentro Estamos dentro Escucha Vale, estáis los tres dentro Vale, lo sacamos Me quiero hablar de ese acento Eh, Cocao, para detrás, ¿vale? Eh, sí, sí Guarda distancia Porque me cago en tu puta madre, si no Mírame Escúchame Te escucho Déjame a Culebra que vaya de copiloto Para poder escuchar radio Pues el único que no es tuyo También es verdad También es verdad Porque desde los caminos no nos escuchamos Ok, ok Bien Buena idea, buena idea Bien tirado, Cocao, ¿eh? Rango y nombre de ese hombre Cabo médico Bueno, yo voy a mostrar todo ¿Me lo apunto a subir de copiloto? Eh Perfecto, no enciendo los motos Otro pelo de testigo No, no enciendo los motos de ya no Y una No, no Ahora Maravill Qué mierda Como se nota que lo llevan a todos los lados, ¿eh? Sargent Sí, 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 sí junto del otro lado que se puede disparar las dos veces a contra hay un hueco aquí a la izquierda en el que está ahí, se le nos puede estar aquí y a la trunquita hace algo y el otro es el otro 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 ¡Ehhh, eh, eh, eh! Un saludo lo voy a hacer ¿Qué pasa si no lo voy a hacer? No sé si no lo voy a hacer No sé si no lo voy a hacer ¿Por qué? Aquí estamos, ¿no? ¿Aparta de...? Ahí, vamos, ¿qué es que te hace? Eh, 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 eh... Querís escasez de cliente que hagáis del teatro, ¿vale? O querís encabezar, ¿no? Eh, no, vamos nosotros de atrás Ok, vale, te consigues atrás Ahí hay un perro ¿Te gusta o qué? Tener cuidado, eh ¿Qué camión va a encabezarse junto? Eh, este de frente, nosotros sí Encabezamos nosotros Ok, afirmativo Vale, eh, ¿quién quiere conducir? ¡Yo! Vale, Cocao, pues conduces Eh... Culebra B, copiloto, voy a llegar atrás Con... con... con los demás Opiado Vamos atrás Listo ¿Estamos listos? ¿Y esto, tú? Importante Increíble Eh, eh, eh... Vas a ir tú aquí, ¿verdad? ACR, para disparar Sí Vale, póngase ahí Escucha, primero creo que te puedes poner también aquí adelante Ya, vale ¿Qué nos queremos? ¿Para hacer unos tocamientos o qué? No No, para dirigirnos un truco Pronto Claro ¿Qué te pasa hasta el truco? Me siento No tengo que ir Eh... Para, que nos lo digan Ok No, pero... Tienes mucha idea Ahora con... ¿Qué ha pasado señores? ¿Escucháis paros? Pues si no tienes cuestión de aonde tenemos que ir ¿Qué ha pasado? ¿Tienes? ¿Sargento? Al control de entrada este creo Por lo que dijo antes ¿Sargent? Ya, aquí en medio ¿Sargent? ¿Dónde está? Tengo que estar bien para... Ya, a ver... Tenemos... Un problema. ¿Dónde está? ¿Quieres que te cuente un chiste? ¿Dónde está? No, Ergusty. Está mal. ¿Qué tomo entonces? Ahí vale para apañar a ti. No tenemos una idea. ¿Dónde está? ¿Qué? Quizás lo esté cubriendo el cartel que hay enfrente. ¿No jodas? Sí. No, no le veo, no le veo. Ahí, ahí en la guardia. Vale, si veis que se acerca hacia aquí, que uno se baje y le meta a un tío en la puta boca, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Pero por qué no hace nada? Pues por recajo. Mmm... Vale, me sirvo otros dos detrás. Eh... Podéis disparar, ¿verdad? Desde dentro. Sí, sí. Vale. Vale, me subo yo. Vale, me subo yo. Copiado. ¿No nos falta alguien? ¿Qué? ¿Por qué lo llevo yo una capaña? Sí, 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 sí. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Eh, el B6, para Agosto. Sí, ya voy. No antes de ir a la zona, no están listos No, no tienen suerte No tienen que haber estado listo No, no tienen que haber estado listo No tienen que haber estado listo No tienen que haber estado listo ¿Dónde...? ¿Vale? Ok Vale, conseguimos Vale Vamos El señor sigue caja ahí de piloto Vale, abriendo por los ángeles Pues es la mochila Sí, tú sigo Vale, sigue carretera Y luego pasadente va a haber una... Uy, que está tirada, se ha quedado He contado una mochila guarda, creo No hay manos, este va a sacoger una ¿Cuánto se pudo a difuscar? Vale, tengo... Dos en el cuarto acá ¡Tengo mis herramientas, amigos! Eso no, pelo, amigo. Eso no, eso no comida. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? Maté, 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 Coco, Maté. ¿Dónde está pelo? ¿Cuántos puntos venais? Pelo. Sí, pelo, sí, si no. Pelo, te mamaste. Era un paramédico. Vale, cogemos. La próxima. La próxima. Otro, otro. Vamos a acabar el momento, tío. Ahí, ahí delante, nos vamos a bajar, ¿vale? Vas a dejar un poquito más para atrás y entramos a matar. Coco. Coco. Vamos a aparcar, vamos a aparcar a la derecha, ¿vale? Al lado de... ahí veo el puto perro. Pasado esta, este cartel... Oí, pelo. Ya, ya, aparca, aparca, aparca. Vale, nos bajamos, señores. Venga, coño. Venga, coño. Venga, coño. Venga, coño. Zets en la carretera, ¿eh? Infectados. ¿Sí? Sí, detrás del camión. Dos o tres. Me quedo yo en el flente con las granadas. Vale. Quedamos vosotros. Sí, delante. Vale. Yo no les cato. Yo te lo deseo pelos. Uf, ahí. Cuatro, cinco. Siete. Me da ganas de meter, Kiko. ¿Qué les haces, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Fíjame. Tengo yo la pantalla atrás del camión ¿Te coges por el borro? Sí, la pantalla Vale Vale Vale, vamos a hacer una cosa Encargaros vosotros de esta zona Si queréis ¿Vale? De esta zona que estoy marcando aquí ¿Ves? Si, ¿no? De esta zona Vosotros os vais encargando y nosotros vamos haciendo así ¿Vale? Y vosotros pues hacéis así ¿Vale? Venga, pues vamos Coca, a 20 Culebra Culebra, cobalt y acr Marcos, abre el mapa Perdóname, culebra Abre el mapa Vale, nosotros Nos vamos a encargar de hacer esto ¿Vale? ¿Limpiar esto? Hacemos esto en línea red y limpiamos todas estas casas ¿Vale? Carretera principal Sí, nosotros seguimos carretera principal y vamos limpiando ¿Vale? Venga, vamos, adelante Y vosotros enfrente Y vosotros enfrente Vale, vamos señores Vale, vamos señores Vale más del Baby Lord Recordad, nosotros carretera principal Ellos van a generar Copiado Copiado Recordad señores, tiros limpios en la cabeza Que no... Cuidado que hay uno detrás del coche Cuidado, aquí a la derecha se le ven las piernas a uno Señores, tened cuidado Vale, buena Vale, cobalt Otra más Vale, buenísima Cuidado que... Tiene que ver que tienes eso muy lleno, ¿eh? Sí, zona de la izquierda, cuidado Recordad ir echando vistazo también a handbys, camiones, cosas que podamos ir cogiendo Que no nos van a venir mal Carretera principal Hay muchísimos en ese garaje Y parece que hay cajas de munición o algo Vale, perfecto Pues vamos a ir poco a poco limpiando Y ya está Y vamos... Y... Va a ir otro limpiando Y nos vamos quedando Un poquito atrás para ir ¿Vale? Por la derecha la cajeta Nuestra derecha... Vale, copiado Aquí hay un hangar Frente del... Justo de los equipos que vais a limpiar Hay un hangar La parte de la derecha dejársela Hay muchísimos delante, ¿eh? Vamos a abrir fuego Granadita, ¿o qué? Sí, sí, claro Dale, dale Si una para la granada, la granada, lo que tengáis Vamos a divertirnos, amigos Maricones, a mi trabajo Va corto Ah, no Cuidado con la metralla Lázaros, si queréis Dale, dale, dale Oído Dale, dale, dale No tiene efecto, amigo Vamos a apoyar aquí el arma Vale, aquí hay una línea de tiradores aquí, ¿eh? No puedo la limpieza Vale, aquí a mano derecha también otro Vale Ay, los cadáveres y eso Yo lo siento mucho, pero también no los puedo llevar, ¿eh? ¿Cómo? Estos cadáveres Munición Todo lo que tengan Incluso Piñas Lajes Coged lo que necesitéis, ¿eh? Perfecto Vale, no puedo olvidar Que no se puede coger Joder, acerri, hijo puta ¿Podéis coger? Vamos a, volvamos a la cartera principal De 6 para agosto No sé si os habéis dado cuenta Pero no sé si os habéis dado cuenta Porque está muy extraña Sigo sin saber saltar Ok, recibido Vamos, señores Recordad Todo esto de carretera un poquito para la derecha Nuestro Las que estén pegadas por la carretera, ¿vale? Uf, revisad que no queda alguno vivo Me cago en Dios ¿Qué le pasa? Un copiado De momento encargaron De remunicionar Si ahora Nos acercamos nosotros Señores, ¿cómo vais de munición? ¿Os necesitáis ir a por munición ya? Aquí hay un compañero muerto No me ha dejado coger su munición No, no ha dejado En el hangar hay una caja de munición ¿Queréis ir a reabastecerlos? Yo de momento voy verde Si, ¿no? Vamos por el wallet Vale, vamos bien, ¿no? Aún así, si necesitáis Yo tengo cargadores Que he revisado ¿Les parece que tengo un gusto No, no Vale, por el momento Vamos para adelante y ya está Por el momento vamos bien Así que Eso Tiros a la cabeza Y no me ha dejado Si necesitáis mochila Que hay una Voy a pillarla yo Está bloqueado el hangby A mí no se pueden ni coger Estos hangby, ¿no? No Sí, claro Es casi más coñazo Que útil Vamos para adelante ¿Tú eres más del pelo o el canalio? ¿Qué, qué? Está coba Si te gusta más el pelo o el canalio ¡Tocado! Es para la sopa ¿Qué? Te vas para atrás y... Te vas para atrás y es peor Espejado por aquí No, coño Que tú y yo somos los que te van a hacer Veo al otro equipo del fondo Vale, sube, sube Vale, sube, sube Vale, sube Bueno, están ellos Están ocupados ya Aparentemente hemos limpiado ya todo este control de carretera que... Hasta el final Cuando limpiéis Nosotros a Langar Cogemos munición Y vamos a los caminos, ¿ok? Amigo, por favor No me jodas los oídos ¿Copiado? Porque todo el mundo tiene en vez de menos yo ¿Por qué yo tengo que preparar la comida? Mirá con la puta Voy a afilar el cuchillo Bueno, a ver si terminan... Terminamos de limpiar Mientras, esperamos Dale, escape Configurar Controles, configurados Webknight melee Que está como hacia abajo Webknight melee Y el ataque con el arma es el que te pone control 9 Yo me puse control espacio Mi sargento No se vea que hablamos del Betty Que alguien le haga una puta a esa niña Ok, gracias Se lo tenía control 9 Y para darle control 9 Me pego un tiro en la polla antes, ¿sabes? Que darle control 9 Tira pa... ¿Qué coño hace, Cocao? OLEOLE OLEOLEOLEOLEO Voy aерж było Muy reunido Baja de ahí ahora mismo Me cago en mi puta vida Verás que se cae Se... Se... Se lo que me vas a decir, Costa Si se cae ... Hoy la sopa es especial Vale Este... Tenemos a un soldado que es un poquito subnormal Efectivamente Coca juego, cuando lleguemos Recuérdame que te he metido el tiro en el pie OLEOLEO likHSOLEE si le podemos venir a tal. Mira, tú le puedes meter una bajazo cuando si quieres, cuando lleves. Le puedo llevar un toito de sus, las lorcitas de sus tetitas. Vení aquí, guacho, vení. Vení, guacho. Baja ahora mismo, coño. O te bajo yo de un tiro. Que no. Tira al chino que se vaya. Que no te va a hacer nada. Espera, que eso es la comida. No te va a hacer nada, baja. Que no, que me dé miedo, que se aleje. Que ya estoy lejos, amigo. No se preocupe. Vete con los otros. Mira, ¿dónde estoy, amigo? Ya, ya para los camiones. Coca, baja ahí, coño. Venga. Y no vuelvas a gastar las granadas de humo ni nada. Este es como el cuchillo del counter. De sobra no tenemos, así que no vuelvas a gastarlas. ¡Ole, ole, ole, señores! Venga, vamos. Este es como el counter. ¿Qué haces? A ver, está bueno. Venga, vamos. Venga, para adelante, señores. Vamos a dar de vuelta los camiones, anda. Perfecto. Muchas gracias, Cobalt. Un placer, la verdad. Gracias, amigo, por seguir mis planes. ¡Ecuentrado me lleva! ¡Mi propio truco! Negativo. Alguien está grabando esto, por favor. Nada, tenía pinta de que solo se han follado. Estoy yendo ya para los camiones. No, pero vamos, ¿si funciona el cambio o qué? No funciona, está bloqueado. Vale. Amigo, te voy a cortar las manos como sigas haciendo esto. Oye, tenéis una morlaza, tío. ¿Qué va? Le puedo poner un cachito de telita de estas, tío. ¿Le puedo meterle el nabo en la boca para que se calle? ¡Callarme! ¡Ole, ole, ole, véstele! Voy a coger suministros. Ahora voy. ¡Ole, ole! ¡Ost! ¡Ole, ole, ole! Joder, nada más lo veo del sunar a más. ¡Ole, ole! Que no, que está bien, que está bien. Que no, que está bien. No le suelto, no le suelto, no le suelto. ¡Joder, macho! ¡Ole, ole! ¡Me cago en tu puta madre, culebrilla! Venga, me ha dado. ¡Dios, ahora si más quieres que te venga! ¡Me ha dado de un solo! ¡Cacao! Tienes... Tres segundos, pa' un... ¿Qué vas a hacer? ¡Una! ¡Dos! ¿Vas a matar a tu doctor? ¡Ya he estado en dado! No, no, no penséis. El karma. Hijoputa, ¿por qué me has pegado ese navajazo, tío? Porque quería coger suministros para la cena. Coño, pero no yo, joder, no yo. Es que tú estabas más fresco, perdón. He confundido pierna con pie. Y con pecho, desgraciado. Un pequeño fallero tiene cualquiera. No, no, no pasa nada. ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo? Es cariñoso aquí en nuestro lenguaje. Ah, vale, amigo. ¿Este perro? ¿Lo quieres? ¿Dónde hay perro? Ahí tenéis al perro, en medio de la carretera. ¿Quién ha sido ese tiro? No, perdona, era el perro, perdona. ¡Shh! ¡Atras! ¡Fuera! ¡Fush! ¡Fush! Y... ¿Has remunicionado vosotros desde ya? Eh... Espérate, que antes... Chil, chil, pero... Estudimos en cuatro, ponemos dos en un camión y otras dos por si pasa algo. Vale, pues entonces... Un muerto ya canta. Eh, señores... Reamunicionar lo que tengáis que remunicionar y subir estas dos al camión y los otros dos van a otro camión, ¿vale? Claro, son de... son de las mismas, o sea, son dos de municiones y dos de... Sí, sí, son las mismas, son las mismas. Ok. Dos de cala. Ok. Están ya repartidos. Reamunicionarse, si queréis, y metemos las cajas en las... Sí, yo, ya... Copa, vete para allá, que me... me cago en tu puta madre. Végame encima, que yo no hago nada malo. Quiero vayá. Verás, vamos, que me viene sin vergüenza. Vamos, desearme, te quedamos con cargadores, tío, me faltan cinco cargadores. Bueno, señores. Vale. Eh... No me pille... Estamos jodidos. Eh, hay que salir de esta puta isla de mierda. Tenemos que irnos de aquí, no podemos aguantar. Por ejemplo, a tu ten cuidado, eh. No nos quedan aliados, no nos quedan... Ten cuidado por donde más. No se, yo se hará mucho suministro. Es una amenaza. Vamos a... nos tenemos que ir de aquí. La traición. Se me ocurre, lo único que se me ocurre es... Hasta donde yo sé. Que has comentido. En esta ciudad que tenemos aquí, al norte de Lodeco, que se llama Tel Aztehat. ¿Se ve? Sí. Veo... Veo... Y imagino... Que hay dos hospitales. Eh... No sé. Lo único que se me ocurre... Es que en estos hospitales haya helicópteros médicos, o algún tipo de medio de transporte, porque me quiere sonar que cuando vi los planos y la inteligencia de esta isla, me sonaba que los... Tranquilo. Hay algo llamado seguro. Los hospitales tenían helicópteros para... Para poder llevar gente a barcos y cosas así. Entonces... Vamos a ver... El seguro de la... El seguro de la... Y ver en las apoteas a ver si hay helicópteros... Y helicópteros disponibles Médicos Vale Si alguien tiene problemas ¿Una escuadra se carga de un hospital Y otro de la otra? Me parece perfecto Yo te voy a decir Sinceramente De bajarnos Unos entran al hospital Otros se quedan fuera En ambos Que si entráis vosotros Y una horda o algo Una puta ciudad enorme En cuanto escuchen los camiones van a ir al ruido Seguramente porque por lo que hemos estado viendo En cuanto hacemos ruido vienen hacia nosotros Venimos aquí Nos bajamos aquí o aquí Donde sea, donde esté la entrada En cualquiera de estos sitios Una escuadra Nos bajamos aquí Ponemos camiones aquí Como sea, llegamos los camiones Que por ejemplo tu escuadra entre a limpiar este hospital Nosotros y nos quedamos fuera Protegiendo las entradas Y con esta igual En esta si quieres entramos nosotros Sig se entra al hospital Y vosotros os quedáis cubriendo ¿Vale? No vaya a ser que rodeen Y nos quedemos sin poder salir Perfecto Lo único No perdáis el tiempo Según como está esto La ciudad va a estar feo No perdáis el tiempo de limpiar el hospital Fijaros a ver si tiene algún tipo de Escalera de emergencia Escalera de mano para subir a la azotea Vale Porque con el ruido Si la ciudad está plagada de fonte Con el tren de los camiones Van a ir corriendo Entonces hay que ser Hay que ser llegar Ver que estén Y nos vamos Subir rápido Mirar que dos servidores son disponibles Están disponibles Nos vamos de aquí Y si no son disponibles La única opción que me queda ya Es ir a la base Y ver si allí queda algo Tampoco tenemos comunicaciones de allí O sea que Hay que mirar Copiado Vamos de pisa Si veis que La tienes secuestrado Completamente Alguna especie de suministrosa O para nuestros médicos No dudéis en En cogerlo Vale No os molestéis en ir Puerta por puerta Si están Si están en vuestro camino Ya sabéis Abatimos Y ya está Ok Copiado Vale Encabezamos nosotros igual Vale Vale No han metido las cajas Señores En aquel camión Este camión está cargado Suéltale En aquel de allá Ribero Este está cargado Ya 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 Están entrando El bus El fusilero Que no vaya adelante De quitar a Kokao Y que Kokao Conduzcanda No se puede cargar Estando aquí Casi eso Está muy lejos Ribero Ahora ya está ¿Viste a uno? Esta ya está Yo Vale Subimos igual O cuando conduces La pregunta es Chino Ya puede Entrando Tercer 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 Empezamos por la izquierda Vale Que no se puede Pasar por la Estadera La cartera La bola ¿Qué es la cinta? 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 Señor Vamos a explicar un poco Tocados Vamos por la izquierda Vale Que no se puede Entrar por la cartera Ahí Entonces Vete Vete pegado Más a la izquierda Fuera de los muros Señores Vamos a ir a Vamos a ir a esta ciudad Que se llama Del Atecan Está Al norte No Record De donde estamos ¿Vale? Vamos a ir a los Hospitales Que ha debido Que ya Eh ¿Con caudal? Eh Vamos a ir a A la ciudad Vamos a dejar Solo Bueno, bueno Ahí queda Solo De los hospitales Para ver Si hay suerte Y hay helicópteros Para poder Que no hay De la zona Que se ha ido A la ciudad De una ciudad Rápida No vamos a perder Mucho tiempo Porque Nosotros vamos a estar Debajando ¿Vale? Cubriendo las entradas Vaya a ser Que tenga Hordas O cualquiera ¿Vale? Nosotros nos vamos a encargar De cubrir camiones y entradas Segundo hospital, al revés Nosotros en el hospital Mesa y el... Y ellos se cagan bien, ¿no vale? Tengo una duda, jefe Dígame ¡Ey! ¡Ferná! 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 Si vemos clínica... Ya, ya te digo, jefe Que nos lo juntan... Vale, perdona Se ha ido corriendo por el vehículo Vale Madre mía Jejeje Eh... Que vaya... Si vemos que funciona, que vaya otro para que vaya en la montada Oído ¿Tengo la comunicación para meter? Al cerro que venga, ya carga Si no, que no se Parece que no funciona Me cagula... Está bloqueado Jajajajaja Nadie sabe puentear aquí 200 metros Vale, ya, da media vuelta Soy chino Soy chino... No... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Acaba de mirar media vuelta ¡Escorda una vuelta! ¡Espera! ¡Coca un media vuelta! Hay que ir hacia el norte, cabrón ¿Escorda? ¿Entonces tienes que girar a la izquierda con media vuelta? ¿Media vuelta? A lo que se corta más le cortamos un dedo No, que la hace el fluyuelo Media vuelta, media vuelta, una a la izquierda ¿Qué? No, no se le le pide el... Madre mía, como los llegan Más hacia la derecha Más hacia la derecha Más hacia la derecha La Raptor Vale, sigue esta carretera Es el segundo de la vuelta ¿Sigue por aquí? ¿Dios mí? ¡Dios mí! ¡Dios mí! ¡Dios mí! ¡Dios mí! ¡Dios mí! ¡A la próxima vez ya se ve! ¡A mi la vez! ¡A mi la vez! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Estamos con la apertura de la izquierda! ¡Estamos con la derecha! No, 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 no! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos! Esto es otro y es la cuarta, esta no Y lo pinchamos luego Es la segunda, no Tercera, esta no La siguiente, esta le queda Esta le queda La izquierda ¡IQUIERDA! ¡Si me ha dicho cuando estoy encima de esa jerisola! Quieta, quieto ¡Este eres fuerte repasado, tío! ¡Me ha dicho cuando me lo estoy pasando! ¡Eso es normal! El equipo de campeones El equipo de campeones Pero que tiempo que pierdo el equipo y así Permiso para la campeona Si Pero eres tonto Si crees un buen mal Yo se que te lo mandes Te han parido en la Mira Entra aquí Pero pues dime que hay que ir Pollas Cuidado que hay un ruido No para que hay un ruido Pero si que eres tonto No es para que Pero que vas a aparcar en puta doble fila o que pasa No Ya de aquí no bajamos Es para la V V V V V de Varsovia Lo han matado tres veces De Bolchevique Ay dios mio Copiado Nos encargamos nosotros de limpiar esto señores No 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 Le han reventado una rueda cabrón Que va que va Por ahí que esta bien en teoría eh La de Esta esta algo tocado Es que vaya conductor Yo creo que conductor se piensa que estamos en una Defendemos No hemos dicho Como Lo dice en 0,1 segundo Hay que afilar eso eh Si, bueno ahora lo paso por la piel Mira elola La voy a pasar por la piel Es un objetivo, un tango Tango arriba, tango arriba 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 Tango Tango arriba 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 Tango, 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 Tango Tango, 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 Tango Señores, nada de disparos. Sigilo máximo. Ok. ¿Lo ves a CR? No, amigo. Pues dais un puto perra ahí, tío. De momento, un puto huevo de bichos. Sí, sí, de nuevo. De momento. Vale, allí hay una... Allí, más o menos, al X120. Hay como una pequeña... Bueno, hay como pequeñas zonas de... ¿Cómo se llama eso, tío? De gaditos y eso, ¿sabes? De cabinas y eso. Para ver un poco. Pero no veo a nadie. ¿Torre, dices? ¿El whisky veo...? Sí, torres, eso, que no me salían, tío. ¿Dónde? El whisky. ¿Qué zona, exactamente? Vale, lo veo. Hostias. Están gorditos, ¿eh? Bastantes. De 6 para agosto. La zona, el sur whisky, al lado de la 530. Hay un montón de suministros. No sé si lo veis. Y un huevo de camiones, tío. Igual que los abran los huevos. ¿Qué es eso, sabrá? Vale, vamos a ver si hay alguna abertura en la... Bah, tenemos una abertura en la valla justo debajo, ¿eh? Si no puedo hacer... Vamos a entrar por ahí. De 6 para agosto. No sabría qué decirte. El puesto avanzado de ese 220. Ese no está... Sí, en la dirección 224 hay una brecha en la valla. Podemos entrar desde ahí y entrar en los hangares. A ver, un momento. Mira, me acerco aquí más fácil. Aquí, mira. Yo lo que digo es que aquí en 180, justo debajo nuestra, hay una abertura. Y es un espacio un poco más amplio, ¿no? Aquí se entra en directo ahí... Lo único normal es que si se es más abierto, a lo mejor nos pueden ver. A lo mejor. Aquí ya te metes dentro del hangar y un poco ir con un poquito más... Sí, pero habría que limpiar todo al final. Claro, claro. El problema es que si entramos por aquí podemos limpiar más tranquilamente. Hay más abertura. Hay más abertura, es más cómodo. Sí, pero es lo que decimos. Es que hay cintas... Y desde los abrams empezamos a limpiar. Claro, es lo que podemos hacer. Y si entra uno de los camiones... Aquí, aquí abajo, justo desde donde están estos edificios de aquí enfrente. Yo decía otra. Eh, ¿cuál? En grados 120, más o menos. Vale, sí, la acabo de ver. Si entra alguien con un camión, atrae y el resto va más tranquilamente de Chile. A ver, limpiamos, vamos a tener que limpiar. Sí, claro. Si queremos llevarlo a las cosas, sí. Yo decía, entrar de 120, hacer líneas de tiradores y avanzar. Sí, podemos hacer eso, ¿eh? Por favor, saquen a los Clio. Eso es bastante buena idea. Es una pelación militar. Eh, vamos a tener, tenemos, tenemos bastante espacio. Yo creo que lo suyo es entrar en la valla, en las casas, despejar a los de la izquierda, entre las dos escuadras, abrirse y abatir a los de la derecha. ¿Dónde? Pero dices entrar en estas de aquí enfrente, ¿no? Claro, claro, la idea de la casa, sí. Eh, a llevar. Sí, pero así te los encuentras, de los dos lados. De la otra parte más afuera. Ahora matemos los que están cerca de la izquierda. Sí, aquí varios. Y después nos vamos acercándose a... Pero vamos a... Ay, perdona, ¿qué le da a... Vamos a eso, entrar aquí, limpiar esto. Pero claro, la cosa es lo que... A ver, nos lo vamos a encontrar ya un poco más de... Ponemos un equipo ahí en la colina de 1,65 que disparan desde arriba y ya está. Sí, también. Vale, pues hacemos eso. Yo decía, mira, Derce. ¿Cuáles ideas, acentos? Un momento que justo agregarnos iba a decir algo. ¿Ves? En el mapa... No te veo nada, ¿eh? Vale, aquí... ¿Ves el... Vale, aquí más o menos sería la abertura que yo digo. Sí, esa es la guilla. Dame la vista. Entrar por aquí... Hacer línea de tiradores... Porque de este lado no se ve... No se ve ningún... Ningún tango. Entonces, línea de tiradores... Avanzar... Hasta el... Hasta el hangar... Mirar del hangar si podemos aprovechar algo... Porque se ve un vehículo... Y si podemos aprovechar el vehículo bien... Y si no, seguir avanzando. Vale, vamos a hacer una mezcla. Ehm... Ir vosotros por esa valla... ¿Vale? Por la de 120... Por la de 120... Entráis vosotros por ahí... Y nos quedamos nosotros, Six, en la colina que ha dicho... En la 524. En esa de ahí, en frente, a gusto, en esta de aquí... Esa de aquí, la chiquitita está... Bajamos, nos quedamos nosotros en... De tiradores... Y vamos a batirla también, nos vamos echando la mano. Y ya está. Y cuando... Y cuando sobrepaséis estas casas... Claro, cuando sobrepaséis estas casas... Entramos nosotros. Y ya está. Si ya vosotros tenéis la cota, nos cubre y la parte izquierda, ¿sabes? ¿Sabes? Y nos ahorramos la que me queda caminata de la valla. Correcto. Vale. Pues venga, pues venga, pues... Entráis por esta, entonces. Vale. Venga, pues ya está. Vamos. Una pura... Señora, ¿qué van a hacer? Cuéntame. R. Vamos a... Vamos a bajar nosotros Six... A la... A la cota que está ahí un poquito... Esa que ves ahí. Esa pequeña cosilla. Que hay ahí. Nos cago nosotros en... De tiradores. No me tiréis las granadas, hombre. Entramos directo... Que entra y ya lo conocimos nosotros. Cabrón, cocao. Me dieron pistola. Eh... Para decirle... Te quedó un cargador, eh. Va a anochecer en poco. Aquí en... Aquí en... En el Golfo anochece. Va a anochecer como mucho en... Lo llevo en esta época. Y ahora tenemos la noche encima. ¿Os apetece que acampemos abajo en los camiones? Hagamos las citas de campaña. Descansamos y mañana con la fresca... Atacamos la base. No sé. Podría ser un poquito rico, ¿no? Porque no sabemos cómo está la situación. Y si nos pillen desprevenido. Como salgan de la base y vengan a por nosotros... Igual nos pillan por la noche, claro. Digo yo, podrían montar... Podrían montar... Hacer... O hacer el esfuerzo final y despejar la base. Ya tenemos refugio. Como ustedes vean. Ahora mismo podemos terminar aquí. Recuerdo que salimos de una... O limpiar la base ahora. Y terminar en la base. No sé si me entienden. ¿Qué es lo que quiere la gente ahí? Yo continuaría, ¿eh? Yo también. Yo por mí continúo. Yo acababa. Es más fácil defender un edificio. Pero dices continuar. Termina de limpiar el aeropuerto. O sea, acabar con el aeropuerto... Quedarnos por la noche ya en un edificio. No en tienda de campaña. Vale. Cobalt. Me parece bien. Vale. Y ya pues de Ghost. No sé si... De Ghost, ¿qué decís? ¿Qué decís vosotros? Lo mismo. Lo mismo. Terminamos de limpiar el aeropuerto. Terminamos a la de campaña. Venga, vale. Por pelos. Bravo, ¿tú también? ¿Te parece terminar de limpiar? Sí. Acer con el cuclín y... Vale, pues hacemos eso. Derser, vamos a hacer una cosa. Bajamos cota. Limpiamos un poco sobre todo estos que están fuera y los que están ahí un poco dentro. Y ya terminéis dentro vosotros, ¿vale? Y luego nos unimos. ¿Vale? Pues venga, vamos. Y ya, sargentos. ¿Qué radio usas? He cogido una radio del campo. Nosotros estamos usando la osceta. Perfecto, pues me meto en radio y me denomino como HQ, ¿vale? Vale, perfecto. Perfecto. Venga, pues vamos, vamos, josellos. Vamos, vamos, ¿qué? Eh, ¿qué? ¿Perdona? Mantienes... ¿Vale? Eh... Negativo, mantenedla vosotros que si es lo que vais a entrar. ¿Tienes el loco del vato? Sí, porque me has quitado aquí. Venga, entráis vosotros, recordad, entráis vosotros y nosotros os encargamos de... de limpiaros un poco la zona y ya termináis de entrar vosotros, ¿vale? Y luego ya nos unimos. Sobre todo... Eh, sí, sobre todo limpiamos los que están en puerta, ¿vale? Puerta y fuera. ¿Puerta y fuera? Sobre todo. Luego ya entramos con Ghost y terminamos de limpiar el aeropuerto. A ver si lo conseguimos ya. A ver, a ver si alguno de los transportes va. Abatimos entonces los que están fuera. Sí, y los a ir abatiendo ya porque... Ya en estas alendas sí que saben que estamos aquí. Bantai. Recuerda venir a la cota. Desde la cota más cómoda. Acerle. Si cuelas una ahí, te hinchas, ¿eh? Prueba a colar. ¿Te recomiendo la munición que tenía? Está... Yo te diría algo menos de 50. ¿Cuándo lo veas? Buenísimo. Vamos, que lleves. Terminamos de limpiar. Vale. Lo único entre las casas, pues... Pues se levanta uno. Vale, hay uno dentro del edificio, señores. En el Abrams de la izquierda. Vale. Que terminen de entrar. Copiado. Tener cuidado... Que se están amontalando ahí. Tener cuidado de enseñar con los del whisky que se están amontalando ahí. Que se están amontalando ahí. Vale. Pa' tren no meto Kiko, ¿no? Yo lo guardaría, pues, de casa. En cuanto me hacéis un poquito nos... Nos... Metemos con vosotros. Me quedan... Dos granadas. Pa' antenlas, ¿eh? Ya, con cuidado. Copiados, tendremos que darlo. Me parece que es cerca de la medicina. Tener cuidado. Que hay un clean. Sí, sí. Tener cuidado, tener cuidado. Que no nos tiran altavoces, tú. Sí, lo estoy viendo. ¿Vivo? No hay que tener cuidado. No sé, que no se sabe si es un civil o qué. Whisky, el whisky saliendo por la valla. Camiseta azul y patada blanco. Cubrirla, su salida. Está en 51, más o menos. No sé si lo veis. Sí, sí, deje de aquí. Hay que cubrirle, señores. Incluso vamos a ir avanzando nosotros hacia esa valla, ¿vale? Para mantenerle más a salvo. Vamos hacia el whisky. Ok. De 6 para agosto. Vale, de reacción. Vamos hacia la apertura que está en el whisky para intentar salvar a ese civil. No, no. Afirmativo, es civil. Es civil. No, es civil. ¡Cocao! ¡Cocao, venga! Hubo para llamas de atención. En línea de tiradores, negativo. En línea de tiradores, si quieres. No vaya a ser. Mucho corre eso, ¿eh? Y poco le persiguen. No, 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 es civil, no, es civil. Tiene la cabeza entrecretada. Aguantar, que se acerque un poco. ¡Cocao, la escopeta! ¡Cocao, la escopeta, por si acaso! ¡Cocao, la escopeta! Pero, ¿por si acaso se nos acerca tú? Que yo quiero confirmar que no sea civil, ¿eso? No, 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 esto no es civil. Esto no es civil. ¡Cocao, si ve que se acerca el metro, es una puta boca, ¿eh? Cobalt. No era civil. Sí, cabrón. No lo ricas tanto. A ver si está vivo. Era confirmado, no, vacío. Intentar coger RPGs, por si acaso. Señores, hay RPGs y M4s. Ok. Copiado. Vamos a limpiar primero y luego procedemos a coger las cosas. ¿Tocas? ¿Tocas? Yo creo que de aquí ha creado el de azules. ¿Pruéba el de azules? No, 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 no. ¿Qué coño estás bajando aquí? No, 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 no. No, 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 no. Dejar al del traje. Ok. Cuidado. Hostia, pero si tiene una caída de mierda. Mira, pa' que vea. Calibra un poco más, si no tú. Nos pasa lo mismo con las negras De armas están exagerados De armas, desde luego que no Hay que comprobar que estén todos rematados Todo, pero... Alejado tiene que llevarlo Ese sí ¿Has hecho daño alguno? Sí, pero no te lo Es que el mederio está... Está como está Si coges los hangares, ve tu primer gol a sopeta Si los culebras pasas por encima y no se mueven O sea Un bloque Es que... Está jodido ese muchacho Un bloque Un bloque Un bloque Un bloque Un bloque Un bloque Sí Aquí Voy a ir a Fortís für Eh, Poco, llévate todo el cargado de la Vector Salga, vos y vos... Respeja Ok, voy aquí dentro contigo Pilla, trata Si alguno quiere Vector ¿Estáis aquí limpiando esto? Vale, limpie Vale, todo desfajado Pillaros la Vector si queréis Vosotros dos Y ya está, y los demás Pillamos los cargadores estos que quedan, ya está, si queréis Si no te cabe Se me ha ido Se me ha ido Vale Con la N ¿Se has pillado este pavo? Este el tiene el otro Vamos a agarrar si tenemos una a nosotros Vale, llegamos un todo Uff Pues nada, seguramente tengas el A530 Si no tiene salimos a poner Vamos a ver Si quieres Vector o un arma tal Píllasela a alguno que vea, ¿vale? Me he pillado a la Vector, se lo llevo en la mochila ¿Y tú también comas? Yo con esto si salís El de este sí El de este también, ¿no? Sí, sí, le he pillado Si veis gaza de visión noturna, pilladlas también Ok Vale 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 Si me las pillaré Pues es verdad Otra es como el vídeo Si no le voy a darle la mira en la M4 Oye Si no, ponle la mira en la M4 Eso es lo que yo quiero Vale Si no, Lleva en la mochila ¿Donde la han dejado? La han dejado todas, ¿no? Sí, ahí está Vale corpse Pueden asegurar la masa, por dios, que no hayamos... Vale, no lo tengo, por dios, por dios, por dios, que no hayamos... ¡Pero eso es, por de puta! Perfecto, pues que terminen, terminen, yo la desespero aquí, pues que terminen de limpiar, por dios. Locos, de... vamos a seguir limpiando las casas. ¡Eso es lo gráfico! ¡Pira que la he pillado! Le he pillado de una... ¿Cuál quieres? Tengo aquí otra... ¡Pillate a esta de aquí! Es mía, guarro. ¡Suéltala, suéltala! Está Vector, le quitáis las lo gráfico y ya está. Y guardad la Vector en la mochila, por si acaso. No me entra. Es que hay de todo, ¿no? Ah, sí, sí que me entra en la mochila. De momento, se desconoce si está limpia entera la base, y ha absorbido un suprimiente de las 130. Los demás han sido ejecutados. ¡No toques! ¡No toques la caja! Está despejada... ¿Qué es esto? Te le meto un tiro. Estamos en ello ahora. ¿Qué es esto de UTG Defender no sé qué? Es una linterna, tío. Ah, vale. ¿No podemos poner nada o sí? No, no, vamos a dejarlas porque nos... Si podemos, no las llevamos en el C-530. Vale. Adelante, Ghost. Los hangares están todos... ¿Las llenamos de cosas? Afirmativo. Eh, aguanta todavía. Oh, HQ, ya... 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 Señores... ¿Alguno de Ghost? ¿Quiere... ¿Alguno quiere una Vector? ¿Puedo regalarla? ¿Alguno quiere una Vector? ¡��고 no radio! ¡Jefe de autor de los C-530. ¡Puedo regalarla! ¡Jefe de autor de los C-630! ¡Ah, veré! Gracias por ver el video.